de los siete municipios de Antioquia, cuatro del área de influencia del proyecto Hidroituango, tendrán vivienda nueva gracias al proyecto Aldeas de Empresas Públicas de Medellín. Las viviendas se construyen con madera de las plantaciones forestales de EPM que protegen los embalses y que ya cumplieron su ciclo de maduración. La firma de los convenios interadministrativos con los municipios que se verán beneficiados y la construcción de estas nuevas 658 viviendas será a principios de 2015. Son cuatro municipios de área de influencia del proyecto Hidroituango, que son Hidroituango, Peque, Toledo y Valdivia, más tres otros municipios donde tenemos importante presencia con proyectos nuestros que son Amalfi, Argelia y San Vicente. Serán viviendas dignas y sostenibles. Son viviendas muy amplias de 62 metros con tres habitaciones, caben cómodamente entre cinco y seis personas, pero son viviendas absolutamente dignas, un ejemplo de sostenibilidad, viviendas en madera siguiendo la tendencia mundial donde estamos apostando a la construcción sostenible, entonces este programa es un ejemplo de vivienda no sólo digna, sino sostenible y absolutamente ambiental. Esta es la cuarta fase de un proyecto con la cual se llega a beneficiar a dos mil familias y diez mil personas.